El descargo de María Becerra por las críticas a las letras de sus canciones. La cantante argentina brindó una entrevista para la famosa revista de Glamour España. Durante la charla se tocaron algunos temas relevantes, como por ejemplo, las críticas que recibe en redes sociales. El otro día me criticaron por las letras de mis canciones. Me dijeron que era muy grosera y que debía tener más cuidado porque las escuchaban niños de 5 años. No veo que les hagan esos comentarios a los hombres artistas. Expresó María Becerra mientras se hablaba sobre los comentarios que surgen día a día en las redes sociales. Y luego, sin pelos en la lengua, aseguró estar orgullosa de sus temas. Soy una mujer. Me gusta tener relaciones sexuales. Me gusta el deseo y me gusta el placer. Tengo derecho a todo eso y me encanta hablar de ello en mis canciones. Déjanos saber en comentarios qué opinas sobre las declaraciones de María Becerra. ¡Suscríbete al canal!